Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Como pueden ver ustedes hoy tenemos un día muy ventoso, un día con lluvia, vamos, un día plenamente otoñal. Esta es la razón por la que me he situado aquí un poquito a resguardo y me estoy tomando un cafetito. El tipo de interés neutral o el tipo de interés natural de una economía es aquel tipo de interés que equilibra la oferta y la demanda agregada de esa economía y que le permite operar a tasas cercanas a los niveles de pleno empleo y con una estabilidad de precios. A la hora de desplegar una política monetaria los banqueros centrales tienen que tener en cuenta o tienen que tener una idea muy aproximada de cuál es ese tipo de interés natural o el tipo de interés neutral de su economía. Pues bien, la semana pasada una periodista le preguntó al presidente de uno de los bancos de la Reserva Federal que cuál era el tipo de interés neutral que ellos consideraban para la economía de los Estados Unidos. Y la prenda, la prenda le contesta diciendo, bueno, el tipo de interés neutral es algo de lo que todo el mundo habla pero que nadie ha visto. Y entonces nosotros decimos, bueno, el tipo de interés neutral entonces es como el chupacabras, como el monstruo de Lagones o como el diluvio universal. Pero, ¿cómo puedes llevar a cabo una política monetaria desconociendo el tipo de interés neutral de tu economía? Si tú quisieras frenar el crecimiento de la actividad económica de una economía, nos encontraríamos que deberíamos situar el tipo de interés por encima del tener neutral. Si no lo sabemos, vamos a ciegas. En un gesto que le honra Powell ayer en la rueda de prensa, dijo que desconocía la distancia que había entre el tipo de interés de los fondos federales y el tipo de interés neutral de la economía. ¿Esto qué refleja? Bueno, esto lo que refleja es que van a ciegas y llama la atención que vayan a ciegas cuando el sistema de la Reserva Federal es la institución que tiene más doctorados en economía del mundo. ¡Madre mía, cómo llueve! Que tiene más doctorados en economía del mundo. Entonces, ¿cómo despliegas esta política monetaria? Bueno, pues lo hacen a ciegas. Nos estamos encontrando que ellos están tomando como referencia el mercado laboral, pero el mercado laboral es un indicador retrasado de la marcha de la economía. Por eso están gestionando la política monetaria mirando por el espejo retrovisor del coche. Y lo que están viendo es que los aumentos salariales de la economía de los Estados Unidos pueden estar en sintonía o pueden mostrar una coherencia con un nivel de inflación del 3%. Esa es la razón por la que Powell no quitó de la mesa la posibilidad de un nuevo incremento de tipos de interés. No van a subir más ya los tipos de interés, pero no pueden quitarlo de la mesa porque está viendo que la inflación se les mantiene todavía por encima del 2%. Entonces, ¿cuándo los van a quitar de la mesa? ¿Cuándo van a empezar a hablar de recortes de tipo de interés? Pues cuando el mercado se debilite. Y por lo tanto, cuando lo hagan, la economía ya estará en recesión. Ya estamos viendo cómo en la economía de los Estados Unidos los datos ya están reflejando esa desaceleración económica. Lo hemos visto precisamente cuando ayer la Reserva Federal de Atlanta publicó su estimación de crecimiento del PIB para el cuarto trimestre y la situó en el 1,2% cuando en el tercer trimestre está en el 4,9%. Dicho esto, nos vamos al SP500. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que el 4200, que hay una gran concentración de gamma, ahora al haber sido superado actúa como soporte. Nos hemos encontrado que al haber superado el SP500 el 4.225, nosotros en BosaCaba con nuestro sistema de especulación tenemos ahora una predisposición un poquito más alcista para el SP500. Creemos que va a sober todavía un poquito más. Y la gamma sigue siendo negativa. Lo que creemos que es que en este entorno la gamma negativa va a favorecer nuevas subidas del SP500. ¿Cuál es la estrategia de especulación que vamos a llevar nosotros a cabo? Bueno, después de estas fuertes subidas de estos tres últimos días, vamos a considerar como escenario más probable que el SP500 hoy corrija. ¿De acuerdo? ¿En qué nivel nos vamos a fijar? En la zona 4.195, 4.205, en torno al 4.200. Pues bien, en tanto en cuanto el SP500 se mantenga por encima de 4.195, nosotros en BosaCaba con nuestro dinero, con nuestro sistema de especulación, vamos a aprovechar el retroceso y el giro posterior para comprar. En ese caso concreto consideraríamos como zona de venta, como objetivo de subida del SP500 lo que les hemos dibujado ahí, la zona 4.270, 4.300. Adiós, hasta luego, que pasen muy buenos días.